¿Cómo están, familia? Qué gusto de estar acá. Cuando sabía que me tocaba compartir este domingo, ya cuando Jairo estaba terminando la palabra, yo ya estaba orando, pero hoy día. Así que, bueno, quiero saludar a todos los que están acá, también a los que están a través de las redes sociales, que sabemos que son bastantes hermanos que hoy día están ahí. Y, bueno, el Señor es bueno, Él es fiel, Él es justo, Él es digno de toda nuestra adoración. Y cuando estaba preparando la palabra, le dije, Señor, dame un título que sea significativo. Porque yo creo que el título de la palabra es importante, ¿verdad? Como que uno dice, ah, ya, como cuando uno va a elegir un libro. Va, no sé si a los que les gusta leer, a mí me encanta, entonces uno va a la librería y uno ve así como, ya, ese libro como que me parece. Y el título te atrae. Entonces hoy día le dije, Señor, dame un título que sea, que realmente represente de lo que yo voy a compartir, de aquello que tú me estás dando para dar. Y el título es este. Uy, me pasé. Ahí está. El temor que vence el temor. Y la verdad que todos, al menos yo creo, que todos nosotros tenemos temores y miedos, ¿verdad? Siempre hay temores y miedos que se levantan en el corazón. No sé si a ustedes les pasa o solo a mí o solo a algunos, porque yo hice una pequeña encuesta entre varias personas y les pregunté, ¿cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? Y me respondieron varias cosas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu principal miedo en este tiempo? ¿Tienes algún miedo? A ver, quiero que todos pensemos. ¿Tenemos algún miedo? ¿Hay algo que nos inquieta? Cuando hice esta pregunta, varios me contestaron, por ejemplo, que tenía miedo a contagiarse. Otros me dijeron a quedar sin trabajo, no tener dinero suficiente, miedo a la soledad, miedo a que las metas se frustren, temor a la muerte de un familiar importante, pánico a no tener, a quedarse sin nada, miedo a los fenómenos naturales, varias cosas. Siempre hay algún miedo que se levanta en el corazón. Miedo a algo, siempre hay algo. Y la verdad que Dios, yo escribí esto, Dios nos creó con la facultad de tener emociones. Y según algunos estudios se dice que nosotros tenemos cinco o seis emociones que son las básicas. Y una de estas emociones sería el miedo. Definiendo el miedo o temor como una emoción que puede producir terror, consternación, inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, susto. Eso puede producir el miedo, cuando nosotros tenemos miedo o temor. Pero yo pensaba, ¿pero por qué Dios habrá permitido esas emociones en nosotros? ¿Por qué Dios lo habrá permitido? ¿Por qué Dios permitió que nosotros tuviéramos esas emociones? Bueno, Dios, que es sabio y tiene una mente brillante, creó estas emociones para regular nuestro comportamiento y protegernos del medio y de nosotros mismos. Porque el miedo igual nos protege. Si tú vas en la carretera, los que manejan, y va muy rápido y viene una curva, obviamente el miedo, ¿qué hace? Te hace frenar. Para evitar, ¿verdad?, que te pase un accidente. Entonces, los miedos, hay miedos que son buenos, hay miedos que se producen, que nos protegen, pero hay miedos a veces que se levantan, que no son buenos, porque esos miedos crean en nosotros esa crisis de pánico, esa tristeza, y esas cosas que no vienen realmente del corazón de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de los miedos? Hoy día vamos a ver el temor que vence, el temor. Y la palabra de Dios es su voz irrefutable y tiene todo lo que necesitamos para vencer nuestros miedos. Eso es súper importante, porque de repente hay personas que dicen que la Biblia, solamente algunas partes son importantes y otras no, o que en realidad la Biblia no es tan así, pero no. Nosotros creemos acá en la viña, es algo que nosotros creemos como familia, que esta es la voz de Dios, y que no hay nada fuera de esto. Todo el consejo de Dios viene en la palabra. Y si alguien tiene una voz diferente que no está en la palabra, nosotros decimos no, no va con nosotros. Así que si tú eres de esta familia, tienes que tomar esto, que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para vivir. Y vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, nosotros en esta mañana queremos pedirte que vengas. Espíritu Santo, ven y que lo que tú me diste para compartir sea tan como profundo para todos los que estamos aquí, los que están en sus casas, los que están a través de la radio. Ven, Señor. Ven y vence nuestros temores con tu temor, con ese temor que da vida, ese temor, Señor, que produce fruto. Ven esta mañana, Señor. Ven con más sobre nosotros. Estamos aquí, vinimos porque tú nos invitaste, porque tú pusiste en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso estamos aquí. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Yo escribí lo siguiente. He orado por esta palabra y estaba un poquito confundida, porque no sabía bien qué era lo que Dios quería exactamente que compartiera hoy, sabiendo que estos minutos son minutos de oro en nuestras vidas, porque juntos en la oración atraemos la presencia de Dios. Y en este ambiente de reino, Él viene, transforma y modifica nuestras emociones para que nuestro carácter se transforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Realmente, cuando estábamos adorando y Nico empezó a orar y empezó a decir, Cristo, tú eres el centro de nuestra adoración, yo percibí que el Señor vino y el Señor dijo, ¿realmente crees que yo soy el centro? Y le dije, sí, Señor, tú eres el centro para mí. Y cuando nosotros adoramos, quiero animarte, que cada vez que adoremos lo hagamos con el entendimiento, como leyendo y expresando lo que realmente esto significa. Bueno, quiero colocar una base sobre cuál es el temor que vence el temor. ¿Cuál es el temor que vence el temor? Ese es el temor de Dios. El temor de Dios es una frase que es como bien interesante porque la Biblia habla muchas veces sobre el temor de Dios. Y el rey David, ¿sabían ustedes que el rey David pudo indagar en el corazón de Dios? Él pudo sumergirse en el corazón del Padre y él habla mucho sobre el temor. Cuando nosotros leemos los Salmos, se habla sobre el temor de Dios, pero también habla acerca de ese temor que viene, que levanta, que transforma, que nos cubre. Y temor, según el diccionario de la concordancia Strong, exhaustiva de la Biblia, este diccionario se demoraron 30 años en hacerlo, un dato. Temor, dicen ellos, que es maravilla, reverencia, formidable, respeto. Cuando la Biblia habla de temor de Dios, esa es la definición que tiene esa palabra. Y Dios, yo coloqué, la única persona incondicional y llena de sabiduría, nuestro Creador absoluto, nuestro Padre perfecto. ¿Y qué sería entonces temor de Dios? Temor de Dios, desarrollar a través de quedar maravillado y asombrado de su grandeza, una relación con Él tan íntima y profunda, respeto reverencial, que nos lleva a no querer hacer nada que traiga dolor a su corazón. Eso sería el temor de Dios. No es miedo, no es miedo del que hablé cuando comencé a compartir la palabra, sino que es como, Señor, yo estoy tan asombrada de tu grandeza, estoy tan asombrada de tu poder, estoy tan asombrada de quien tú eres, que yo no quiero hacer nada que te dañe, nada que afecte tu corazón, nada que traiga sobre ti dolor, yo quiero llevar placer a tu corazón, yo quiero llevar alegría. Y mire, la palabra dice lo siguiente, en Salmo, este Rey David era increíble, y él escribe, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Eso es en la Reina Valera. El mismo versículo, en otra versión, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Entonces, cuando tú y yo tenemos temor de Dios en nuestro corazón, eso nos da sabiduría, nos da entendimiento. El temor de Dios trae muchas cosas consigo. El temor de Dios no tan solo nos hace no querer dañar el corazón de Dios para no ofenderlo, sino que el temor de Dios también pone en nosotros inteligencia, pone en nosotros también protección. Hay muchas cosas que trae el temor de Dios. Cuando los hijos estaban en la universidad y me recuerdo que de repente me llamaban, me decían, mamá, por favor, ora por mí, tengo una prueba. Entonces, una prueba así como súper difícil. Yo le decía, ya vamos a orar. Y yo siempre oraba y le decía, Señor, yo oro que traigas tu temor. Entonces, uno de ellos me dijo, pero mamá, yo te estoy diciendo que ores por la prueba, no que ores para que Dios ponga su temor en mi corazón. Yo le dije, pero la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, si tú quieres aplicar correctamente el conocimiento, tengo que orar por temor de Dios en tu corazón. Ah, ya, ya. Así que oraba siempre. No le decía, Señor, que le vaya bien, sino que le decía, Señor, trae tu temor al corazón. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Miren lo que decía el rey David. Realmente él conocía el corazón de Dios. Y él decía, Dios mío, los cielos te alaban por tus grandes hechos. Todos los ángeles del cielo hablan de tu fidelidad y solo a ti te honran. Eres un Dios incomparable. Eres grande y maravilloso entre los dioses. David sabía quién era Dios. David sabía cuál era el corazón de Dios. Y Salomón dice lo siguiente en el libro de Eclesiastes. El fin de todo el discurso oído es este. Después de que escribe todo Eclesiastes, que es bien interesante, él dice, el fin de todo, al final, se resume en este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios. Al final del día, si tú quieres como raya para la suma, los que son contadores, ¿verdad? Raya para la suma. El fin de esto es el temor de Dios, dice Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y miren, ¿qué dice Moisés? Vamos a escuchar y a leer lo que dice Moisés. Moisés dice, y escribe en Deuteronomio. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. O sea, si nosotros queremos que nos vaya bien, si nosotros queremos que Dios nos bendiga, si nosotros queremos tener paz en el corazón, si nosotros queremos vivir agradando el corazón de Dios, hay cosas importantes. Y una de esas es el temor de Dios. Y dice, que le temas y andes en todos sus caminos. ¿Cómo vamos a saber los caminos de Dios? A través de la palabra. Porque la palabra de Dios es su voz. Como decía Nico cuando enseñó a los jóvenes, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta y vas a poder escuchar la voz de Dios. Entonces, porque esa es su palabra. Y también dice, mire, acá en Hebreos, Hebreos también, Nuevo Testamento. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Guau! ¡Qué linda palabra! ¡Agrademos a Dios con temor reverente! Este fuego consumidor, algunas personas hablan como el fuego consumidor, como un... Bueno, cuando yo era pequeña me enseñaban así, que el fuego consumidor era como un rayo, así... ¡Uff! Que te pulverizabas y hacías algo incorrecto. Pero cuando yo empecé a conocer este corazón de Dios, me di cuenta que el fuego consumidor es un fuego que te purifica, un fuego que es tan amable, un fuego que es tan especial, porque el fuego consumidor va limpiando tu corazón de aquellas cosas que no están bien. El fuego consumidor de Dios va trayendo sobre ti una gracia de Dios que va haciéndote conforme a su corazón. Entonces, escribí lo siguiente. Tú y yo fuimos llamados para vivir en un reino inconmovible, un reino que no se extingue, pero debemos necesariamente desarrollar una vida con Dios que nos lleve a vivir tan conscientes de su presencia en nosotros que cada día, intencionadamente, busquemos vivir en el temor de Dios, es decir, en integridad. ¡Qué importante! El temor de Dios es la integridad. Pero para vivir en integridad, tú y yo tenemos que estar conscientes de que tenemos que vivir el día a día no llegando y haciendo cosas, sino como pensando lo que hacemos. Y por eso la palabra de hoy es el temor que vence el temor. Y ahora voy a entrar como al lleno de la palabra. ¿Están conmigo? Ya vimos ya que el temor de Dios, ¿verdad? Es amar a Dios con todo el corazón y no querer dañarlo. Y cómo nosotros tomamos temor de Dios a través de la palabra. Cuando empezamos a conocer la palabra, ahí empezamos a tener temor de Dios en el corazón. Y cómo el Espíritu Santo, cuando estamos en un momento de adversidad, en un momento así como crítico, trae sobre nosotros como este salvavidas para sacarnos de la situación, es porque Él trae la palabra. No hay otra cosa, no hay otra cosa, es la palabra. Entonces, vamos. Yo cuando partí, dije que Dios nos creó con emociones. Y hay, miren, hay una dinámica que se cumple todos los días en nosotros. Esto es como muy importante. Y esta dinámica es la siguiente. Diariamente, todos los días, incluso en este momento, nosotros experimentamos diversas emociones. Las emociones pueden ser placenteras o displacenteras. Esas emociones, cuando pasan por el filtro de la razón, se transforman en sentimientos. Los sentimientos son estados prolongados que nacen de las interpretaciones personales que damos a una situación. Esos sentimientos se vuelven pensamientos. Y si nosotros anidamos esos pensamientos, se vuelven parte de nuestra conducta. Y al ser repetitivas, se hacen parte de nuestro carácter. Las emociones son contagiosas y tienen un sustrato neurobiológico. Entonces, la emoción viene, ¿verdad? Tenemos una emoción. Esa emoción, cuando pasa el filtro de la razón, inmediatamente se transforma en un sentimiento. El sentimiento se transforma en un pensamiento. Ese pensamiento se transforma en una conducta. Y esa conducta lleva a un rasgo de nuestro carácter. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del temor de Dios, que vence nuestros miedos, el temor que vence el temor, es muy, muy importante que nosotros podamos entender que todas las emociones son importantes. Entonces, cuando tú tienes una emoción, como inmediatamente hay que razonarla. Es como, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué me atemoriza? ¿Por qué tengo este miedo? ¿Por qué viene esta situación a mi corazón? Entonces, yo quiero, hoy día, que juntos vamos a analizar a un personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento. Me gusta mucho cuando Romanos dice, Romanos 15, 4, no, 5, 14 dice, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, ¿por qué Dios permitió que esté este personaje en la Palabra y este hombre de Dios para que nosotros podamos entender de su vida y podamos sacar principios para vivir nosotros? Entonces, vamos a hablar de este hombre, Neemías. Neemías es un ejemplo de quien puso sus emociones en la perspectiva correcta. El temor que venció el temor. Miren, vamos a ir analizando la vida de Neemías y es bien interesante porque en base, vamos a analizar la vida de Neemías en base a lo que yo les acabo de hablar de las emociones, que primero viene la emoción, el sentimiento, el pensamiento, la conducta y el carácter. Entonces, Neemías escribe esto en el mes de noviembre a diciembre más o menos. Ya es interesante este dato que les voy a hablar porque luego vamos a ir conversando sobre Neemías y van a ver cuánto tiempo pasó de esta situación. Entonces, dice lo siguiente. ¿Estamos listos? ¿Vamos? Vamos a Neemías. Dice, Palabras de Neemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kisleu, en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, aquí habla Neemías, primera persona, capital del reino, que vino Anani. 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 Uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Ahí estamos. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¡Guau! Aquí vemos, en la última parte, dice, yo escribí lo siguiente, cuando oí estas palabras, sus emociones, ¿qué pasó con sus emociones cuando escuchó las palabras? Se revolvieron. Pasaron por el filtro de su razón y se transformaron en sentimientos. Entonces, ¿qué hizo Nehemias? Dice, me senté y lloré. Me senté y lloré. Pensamientos, los pensamientos los llevaron a desarrollar una conducta profunda de tristeza e hice duelo, dice, por algunos días. Conducta, ahí está la conducta, verdad, y dice, y ayuné. ¿Pero qué marcó la diferencia de Nehemias? Dice, y lloré delante del Dios de los cielos. O sea, Nehemias escucha estas noticias y sus emociones se quebrantan. No, dice, ¿qué es lo que está pasando? Y él entra en este círculo que siempre nosotros entramos de nuestras emociones. Entonces, vamos a seguir. Nehemias dice, va a Dios y a su palabra. Él expone sus circunstancias delante del gran rey de reyes. Porque él dice, y oré delante del Dios de los cielos. Seguimos leyendo. Nehemias capítulo 1 del versículo 5 al 6. Antes también leímos Nehemias capítulo 1 del 3 al 4. Dice, y dije, ¿qué dice Nehemias? Te ruego, Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué hace Nehemias? Nehemias tiene todas estas emociones que le revuelven el corazón que dice que hizo entró como en un duelo, en un luto profundo pero él va a Dios y le expone la causa. Entonces Nehemias luego de eso miren, fíjense, las emociones están desbordadas, estamos hablando del temor que vence el temor, las emociones desbordadas, las emociones que ya no dan más y va a Dios y luego Nehemias ¿qué tiene en la mano? Él mira con expectativas que Dios vendrá a salvarlos y ¿qué le dice? Nehemias 1.11 Te ruego Jehová esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero del rey. Entonces cuando nosotros estamos en situaciones complicadas, cuando nuestros temores se levantan cuando nuestros miedos se levantan es tan interesante no quedarnos llorando sino conectarnos con nuestras emociones pero luego decir Señor ¿qué hay? ¿qué tengo a mano en esta situación Señor? ¿qué cosa tengo yo para hacer en esto? Porque Nehemias fue quebrantado vamos a ver luego lo que pasa con el rey Nehemias sufre por esto pero él no se queda en la emoción negativa sino que él va ora a Dios y miren y él dice yo servía de copero del rey y fíjense lo que hace Nehemias Nehemias bajó un diseño del cielo y esto dice sucedió en el mes de Nizán en el mes de Nizán este mes entre marzo y abril cuando llegan los amigos ¿se acuerdan que era noviembre a diciembre? ahora es pasaron ya casi cuatro meses que Nehemias estuvo en esta situación buscando a Dios ayunando diciéndole Señor haz algo Señor haz algo Señor haz algo solo tú puedes sacarnos de esta situación Señor mueve tu mano Señor ven y dice que sucedió en el mes de Nizán en el año 20 del rey que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey aquí no dice que vino sino que tomó el vino ¿ya? interesante esto porque nos lleva tilde dice que estando ya el vino delante de él delante del rey tomé el vino y lo serví al rey ¿se acuerdan que él era copero del rey? él tenía que probar el vino antes que el rey lo tomara entonces dice tomé el vino y lo serví al rey y fíjense en esto y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón entonces dice temí en gran manera y dije al rey para siempre viva el rey ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? me dijo el rey ¿qué cosa pides? entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré wow ¿se dan cuenta cómo me impresiona esto? cuando él va al rey el rey le dice tú no estás triste hubo un tiempo que pasó una situación bien difícil y conversando con una amiga yo estaba triste y ella me dijo ¿sabes Vero? me dijo yo creo que tú no estás triste yo creo que tú tienes un quebranto del corazón y dije ¿qué es eso? quebranto del corazón nunca lo había escuchado me dijo pero nunca había nunca has leído a Nehemiah le dije sí pero no me había dado cuenta y lo volví a leer y cuando la tristeza ¿saben? querida familia cuando la tristeza en tu corazón persiste y persiste y persiste y tú no vas a Dios eso puede traer un quebranto de corazón que más allá que una simple tristeza pero Dios siempre tiene la solución Dios siempre tiene la salida para ti y para mí entonces escribí lo siguiente cuando tú y yo aprendemos que Dios es Dios y que Él es más inteligente que nosotros entonces sólo entonces el temor de Él en nuestro corazón vence nuestros miedos tristezas y temores pero para que esto sea efectivo debemos conocer su palabra al analizar la vida de Nehemias podemos ver que sus temores fueron vencidos por las promesas de la palabra Él no se quedó en el miedo y la tristeza Él elaboró un plan para ir rescatar a sus hermanos y volver a construir las murallas wow o sea Nehemias no se quedó en el dolor Él se paró y dijo ya ¿qué vamos a hacer aquí? ¿cómo avanzamos Dios? a pesar de que cuando va el rey el rey le dice tú no estás triste tú tienes un quebranto de corazón pero ese es nuestro Dios que siempre tiene la salida y nuestras emociones escribí yo nuestras emociones deben estar empapadas de la palabra de Dios de manera que el filtro sea su voz y nuestra vida con Él nuestras emociones deben estar empapadas de Él y pensaba en aquellos que luchan con tristezas profundas falta de satisfacción ansiedades crisis de pánicos crisis de pánico temores depresión con diferentes subtítulos y pienso en cómo nuestro amado Padre quien nos creó tiene la salida pero debemos partir por sumergirnos en su palabra analizar de dónde vienen esas emociones que han gatillado esos sentimientos que pasaron a ser pensamientos y luego sin darnos cuenta se han transformado en parte de nuestra conducta y ya dejamos de sonreír andamos cabifajos tristes pasaron a ser parte de nuestro carácter tenemos que analizar qué está pasando con nosotros yo puse vamos linda familia el Padre tiene la salida Él es fiel y justo para librarnos Él vino a dar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel fíjense que la palabra por ejemplo es tan importante miren lo que dice la palabra el miedo a los hombres es una trampa pero el que confía en el Señor estará protegido si dentro de tus temores está el miedo a las personas trabajé en un colegio hace años atrás como psicopedagoga y yo me recuerdo que cuando llegaba el dueño del colegio como que toda la gente así como que todos los colegas y todos entraban como en terror y él llegaba y todos decían llegó, llegó, llegó y todos hacían bien su trabajo pero él tenía como esa no sé había algo que él movía que no era lindo cuando él entraba algo se movía una presencia muy extraña y a mí me pasó que también empecé a entrar en el mismo entonces llegaba en ello y yo me iba a misar y de repente dije pero ¿qué está pasando conmigo? ¿por qué yo estoy si yo no tengo por qué tenerle miedo al hombre? entonces la palabra el Espíritu Santo es tan genial y me trajo esta palabra a la mente y me dijo el temor al hombre es un lazo pero el que confía en el Señor estará seguro ¿se dan cuenta? esa emoción esa emoción de ¡guau! que llegó te trae te trae un sentimiento ese sentimiento se transformó en un pensamiento y ese pensamiento al final se transformó en una conducta y esa conducta empezó a ser parte del carácter porque él llegaba y todos se escondían o todos hacían cosas que no corresponden así como ¡guau! llegó entonces cuando nosotros nos damos cuenta que en la palabra está todo el miedo a los hombres es una tampa pero el que confía en el Señor estará protegido y voy a vamos a leer algunos versículos y luego quiero dar un ejemplo de alguien de la vida de hoy que Dios me dio para ustedes y para mí el domingo pasado miren dice lo siguiente el temor del Señor es el principio del conocimiento los necios desprecian la sabiduría y la disciplina ¡guau! el temor del Señor el temor del Señor Proverbios 1.7 Proverbios 9.10 el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor conocer al santo es tener discernimiento cuando tú y yo conocemos al Señor ¿qué trae eso? discernimiento podemos discernir podemos ver más allá de nuestras circunstancias Proverbios 8.13 el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco ¡guau! ya quiero contarles lo siguiente el domingo pasado cuando estaba ahí sentada y mi esposo estaba hablando de la culpa y habló acerca de la importancia de dejar que el Señor viniera y que Él trajera sobre nosotros esa libertad se recuerda a los que vinieron el domingo pasado que Él decía que el Señor el acta que estaba ese decreto que estaba en contra nuestra el Señor en la cruz lo hizo polvito 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 y así como ¡guau! como paja molida la paja molida un papel que se quema ya no se puede volver a hacer así lo hizo el Señor pero el enemigo le sacó una fotocopia entonces cuando nosotros estamos así como mal por las cosas que hacemos el Señor nos perdonó pero el enemigo nos dice ya esto y dice no pero ya no sirve no es lo original ya está apagada la deuda y yo estaba ahí y le dije Señor ¿sobre qué quieres que comparte el próximo domingo? y el Señor me empezó a hablar acerca del temor de Él me dijo de mi temor de lo que es mi temor que mi temor protege que mi temor trae bendición que si ustedes tienen temor de Dios yo voy a vencer los enemigos el temor realmente no tan solo dice la palabra en el Salmo 112 dice que trae riqueza consigo o sea el temor de Dios trae muchas cosas interesantes como Señor yo no quiero pecar contra ti no quiero dañar tu corazón y estaba ahí y el Señor me habló de un joven que que me pareció tan interesante que no me había acordado hace mucho tiempo de él y y quiero leer una quiero leer como una pequeña reseña de este joven y luego vamos a ver un video lamentablemente el video no lo vamos a poder pasar por las redes sociales así que los que están el video dura solo un minuto no te vayas porque o si no van a clausurar la prédica me dijeron de multimedia los derechos de autor entonces no se puede así que nosotros solamente lo vamos a ver los que vinieron bien ya vamos a ver el video el resto lo va a tener que googlear en las redes sociales entonces miren este joven es un ejemplo de lo que es tener temor de Dios y como la circunstancia no impide que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas las emociones son buenas pasajeras pero malas conductoras Ernesto Ravello deportista de surf solo quería tener un hijo que fuera campeón en esa disciplina tiene un hijo y le coloca el nombre de un campeón de surf Derek Ho al nacer su hijo se dan cuenta que tiene un problema a la vista y al cumplir un año Derek queda totalmente ciego pero él Ernesto y su esposa no dudaron en hablarle y enseñarle a su hijo del amor de Dios y los propósitos que él siempre tiene para quienes le aman y guardan sus mandamientos y los lleva más alto y que el único límite si Dios está de nuestra parte somos nosotros mismos desde pequeño estuvo cerca del mar y a los 17 años Derek habla con sus padres que quiere aprender a surfear le colocan un profesor profesional en el área y se convierte en el primer surfista profesional ciego Derek da charlas acerca de cómo Dios lo ha llevado más allá de sus límites y cómo el amor de Dios como padre lo desafía cada día a más vamos a ver este video cuando estaba sentada ahí el Espíritu Santo me dijo si ustedes logran vivir cada uno de nosotros si logramos vivir conscientes de la presencia de Dios en nosotros y podemos desplazarnos como Derek se desplaza por la sola dice que solo las toca solo las toca solo las toca y se mete ahí en la sola vamos al video por favor podemos apagar las luces solo si se puede ahí está Derek él ahí habla de que a los 17 años él comenzó a ser surfista y que su mamá y su papá siempre lo han apoyado y que él ama a Dios con un corazón entrañable los grandes surfistas del mundo han venido a surfear con él porque es un ejemplo de cómo Dios levanta el corazón ahí va él todo ha sido con esfuerzo y con dedicación eso fue lo que Dios me mostró el domingo qué impresionante ¿verdad? impresionante si tú y yo nos dejamos llevar por estas solas del Espíritu y dejamos que Dios venga y que nos toque que nos toque que nos toque como Derek Ravelo toca la sola y se desplaza en este río de Dios vamos a poder vencer el temor que vence el temor el temor de Dios va a vencer nuestros temores y este es el último versículo que el Señor me dio para nosotros hoy día y es el siguiente y dice para ya terminar esta palabra ahí está wow ahí ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto ¿quién es el hombre que teme a Jehová? tú y yo tememos al Señor ¿quién es? yo soy Señor le puedes decir Señor yo te temo Señor yo quiero tener tu temor en mi corazón Señor yo quiero que tú vengas yo quiero que tú así como este joven ciego desafía las olas se imaginan sus emociones y nosotros que estamos aquí con esta bendición que podemos leer la palabra que podemos ver a veces nos achicamos con las cosas que vienen nos achicamos pero tenemos que ir más allá hay una promesa del Señor ¿quién es el hombre que teme a Jehová? yo Señor él le enseñará el camino que ha de escoger gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra la comunión íntima del Señor de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto ese es el temor que vence el temor así que querida familia quiero animarte nos vamos a poner de pie y vamos a cantar esta canción ¿les parece? y le vamos a decir Señor yo quiero que tu temor venza mis temores cuando vengan esas emociones que son displacenteras esas emociones que nos traen esas crisis de pánico que a veces pensamos que vamos a morir o esas emociones que traen tanta tristeza tanta tristeza tanta inestabilidad tanta inseguridad digámosle Señor aquí estoy Señor aquí estoy ven 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 Señor trae tu temor a mi corazón trae tu temor trae tu temor ese temor que trae libertad ese temor que da esperanza ese temor que habla ese temor que viene ese temor Señor que vence el temor tu temor Dios vamos a orar y vamos a decirle Señor aquí estoy delante de ti Padre aquí estamos delante de ti Señor Señor nuestras emociones tantas veces nos juegan malas pasadas Señor esas emociones vienen y se levantan en nuestro corazón y al final Señor esas emociones entran por el filtro de nuestra razón pasan Señor a ser sentimientos y luego pensamientos y ya Señor no nos hemos dado cuenta y ya nuestra conducta Señor a veces es un poco agria o a veces Señor una conducta que no te place a ti Señor aquí estamos te pedimos perdón perdónanos Señor perdónanos Señor perdónanos nuestras faltas perdónanos Señor nuestra falta de fe perdónanos Señor si nos dejamos llevar por nuestras circunstancias Señor nosotros queremos ser como este joven Señor como Derek Ravello que que tocando las olas Señor solo tocando las olas Señor es el primer sofista profesional ciego y te ama a ti Señor con todo el corazón Espíritu Santo tú me dijiste trae este ejemplo de él yo quiero que mis hijos lo vean que se levanten de sus circunstancias y que miren más allá Señor queremos tocar tu Espíritu Espíritu Santo ven y tócanos ven y tócanos ven y tócanos ven y trae tu presencia esta mañana sobre nosotros para avanzar con tu temor ese temor Señor que cambia la vida que nos hace como tú Señor parecidos a tu corazón con tu carácter te bendecimos Señor en tu nombre oramos Amén 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 Amén